Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Ahora nos vamos a dirigir a los estudios de nuestra emisora Vox Day en el dial 1120 AM con nuestro control locutor Linda Juliette Cárdenas, quien nos presenta la canción Promesas de C7. La canción Promesas del grupo musical C7 es un tema que surge del corazón humano, muchas veces abatido, inquieto y desesperado, el cual se abandona en el corazón del padre, un padre que no abandona. Cuando pase por el valle de la duda y el temor Promesas es para el corazón que en medio de la incertidumbre tiene la certeza de una gran verdad. El Señor no abandona a su pueblo, siempre cumple su palabra. Fiel en tus promesas Queridos amigos, los invitamos a escuchar este recomendado a través de la emisora Vox Day en el dial 1120 AM o a través de la página web www.emisoravoxday.com Él es el padre que cuida a sus hijos Cumple promesas Música Música